Hola mis guapas, bienvenidas al canal, yo soy Tania y el día de hoy les tengo un video que más que video es chismecito candente porque nos invitaron a inaugurar, muchísimas gracias a mis hermosas, mis guapas, bellas, chulas, preciosas de El Localito si tú quieres saber qué es lo que venden en ese lugar, sigue viendo el video ok mis guapas, no les quiero hacer el cuento largo, tengo poca batería, poca memoria, poco de todo, poca energía porque la verdad es que vengo de trabajar, perdón si se me marca un poquito el bra no me anden fisgoneando pero bueno, voy a comenzar, les quiero contar que el viernes 7 de octubre me invitaron mis guapas de El Localito así se llama la tiendita, bueno este negocio, este emprendimiento que está bien padre mi hermosa Laura Flores, ¿se acuerdan? cuando fui a pasar Santo Domingo ahí la conocí y me invitó, me dijo, oye nos gustaría que estuvieras con nosotras, shalala este, como invitada especial y yo así, ay pero por supuesto porque a mí me encanta, ya saben que me encanta el desmadre hacemos desmadre me gusta apoyarlas, sobre todo en sus emprendimientos porque yo también en algún momento de la vida fui emprendedora y la verdad es que es bien padre cuando alguien te apoya entonces ellas me dijeron, vente para El Pachangón y yo voy que vuelo, ¿verdad? y entonces bueno yo no lo sabía pero vuelo inauguramos la tiendita, cortamos el listón vamos por el inaugurado, pueden pasar al local estuvo una chica que da acompañamiento no solo a víctimas de violencia contra la mujer, violencia física, emocional estuvo ahí con nosotros, les dejo su nombre por aquí y si puedo el link una persona hermosa, extraordinaria muchísimas gracias por todas las palabras que nos dio allá en el localito y bueno, estuvieron, bueno, estuvo la pachanga, ¿pa qué les cuento? pero miren, así, o sea, dieron de comer, dieron botanas, dieron dulces, refresquito todo, todo, todo lo que, o sea, de verdad es que me quedé así como de guau, ¿no? o sea, bien, bien padre y ahora sí ya les cuento, ¿no? el localito es un, es un local en donde tú vas a poder encontrar diferentes marcas en el mismo lugar, es decir, tú puedes encontrar Natura, puedes encontrar Yves Rocher puedes encontrar Bisú, también puedes encontrar Stand Home, V&A un montón de marcas, ya lo van a estar viendo en las imágenes perdón, pero las grabamos en vertical porque las grabamos para TikTok pero se me ocurrió que también les quería hacer el videíto por aquí ¿por qué no? para que lo vea más gente y lleguen a comprarles a mis guapas del localito entonces les digo, no nada más venden maquillaje, venden galletitas tienen catálogos de brand shoes, me parece, de zapatitos tienen cositas para, de papelería bien hermosas yo de verdad he estado tentada a comprarme todo pero dije, tranquila Tania, venimos en este, en modalidad pobre así es que vamos a limitarnos con las compras vamos a comprar más inteligentemente y bueno, para empezar quiero agradecerles a mis guapas porque me hicieron este regalazo pesa un montón miren qué bonito está y es una canastita con pues regalitos trae ahí unos frasquitos, un termo o sea, no, de verdad ustedes siempre me hacen el día y me hacen la vida con tantos detalles tan padres que han tenido hacia mi persona, hacia el canal y hacia todas las redes sociales y mi trabajo porque esto para mí, aunque es un hobby es parte de mi vida y yo lo hago con mucho cariño y como se los dije a algunas de ustedes yo estoy ahí para apoyarlas no estoy ahí para pedirles o que me paguen o que me regalen cosas no, no, no pero, pues bueno yo estas cosas sí las recibo con todo mi corazón muchísimas gracias mis guapas les dejo un beso a Laura Flores a Gaby Flores a todas las hermosas que estuvieron por allá a Rose de Shellona Bell a todas las que me estuvieron atendiendo de verdad muchísimas gracias todas de verdad tienen una excelente excelente atención estuve platicando con la mayoría de las emprendedoras porque son muchas chicas que se unieron para poder vender sus productos en un solo localito y de verdad es que yo sé y tengo la confianza y la fe en Dios en que ese localito va a ser todo un éxito porque aparte la atención les digo es increíble y la vibra que traen todas está espectacular pero bueno después del regalito muchísimas gracias espero que ahí lo vean lo voy a bajar porque pesa un poquito y también quiero decirles que estuve ahí ya aparte del guateque y del pastel y de todo lo que hubo estuve haciendo compritas además de las galletas que compró mi marido y de todo lo que compramos ahí como para estar comiendo lo primero que me aventuré a comprar fue bueno esta máscara de pestañas esta se la compré a mi hermosa Gaby Flores que les voy a dejar su Facebook por aquí abajito para que quien esté interesado en comprar Bisú y estén por la zona sur de la ciudad se lo puedan comprar ay perdón paréntesis el localito está ubicado en la calle Zapotecas Manzana 66 lote 19 en esquina con la calle Rey Topilzil espero haberlo dicho bien de todas maneras les dejo aquí en la pantalla la dirección y también se las dejo en la caja de descripción para que ustedes chequen ahí que onda vale entonces les decía que le compré a mi hermosa Gaby Flores de Bisú esta máscara ella me dijo que estaba increíble me dijo que está mejor que la de prosa y bueno yo dije va Gaby te voy a creer la voy a probar no me había atrevido a probarla no le tenía fe hasta el momento estoy como dudosa estoy dudando un poco de la veracidad de esta máscara que dice que es a prueba de agua la voy a poner a prueba a ver si es cierto y esta me costó 86 pesitos la verdad es que los precios a mi se me hicieron bastante bastante competitivos no están exagerados y de hecho en algunos en algunos productos creo que están hasta baratos quiero decirles que antes de cualquier cosa que ese día hubo muchas promociones había marcas que tenían el 10% de descuento otras tenían el 30 otras el 40 de verdad es que era una locura por eso me atreví a comprar tantas cositas aquí está la bolsita por si no me creen después de eso me fui con las chicas de Stand Home porque vi esta cremita espero que la puedan ver ahí se llama Cool Insect es un gel calmante para picaduras este yo no lo había comprado pero mi amiga Gladysucha Gladys te mando un beso hermosa en alguna ocasión a mí me pican los moscos y se me hacen unas tortas inmensas de verdad es que parece que soy alérgica a los piquetes de insectos entonces cuando me pican me brotan las ronchas como si fueran unas bolas gigantes ella me regaló un poquito de esto y lo probé y de verdad es que se me calmó la comezón y además se me bajó la inflamación muy rápido no les quiero decir que de inmediato pero sí muy rápido me encantó y lo quería conseguir no había encontrado alguien que me vendiera esta marca y por fin la encontré y pueden ver ahí el precio 40 pesitos la verdad es que se me hizo regalado no sé cuánto cueste en realidad en el catálogo pero la verdad a mí se me hizo bastante bien y también la chica que estaba ahí me recomendó el gel para que no te piquen este es para cuando ya te picaron y este es para antes de que te piquen entonces yo lo compré dije bueno me voy a poner este tiene 8 horas de protección con olor a mango a ver vamos a ver si es cierto ay sí huele un poco un poquito pero este es transparente este me costó 70 pesitos y trae 150 mililitros chicas o sea está bastante bastante bien calidad precio creo que que están como muy de acuerdo y en el mismo o con la misma chica ella también vendía Oriflame y me regaló una prueba me dijo mira prueba nuestra cremita para manos está muy buena la probé y de verdad dije o sea me están viendo porque mis manitas ahorita están bien maltratadas cuando la probé la verdad es que es muy parecida a las de natura que son como estas creo que le llaman mantecas es muy muy parecida a la textura me gustó mucho mejor las manos bien suavecitas y la verdad es que tiene 150 mililitros lo que se me hizo bastante bastante bien el precio dice que es que tiene infusión de macada de aceite de macadamia esta dice que es para manos secas y ásperas yo tengo las manos súper resecas no solo por el frío sino también porque por el uso de los geles y los desinfectantes traigo las manos muy muy agrietadas ahí a lo mejor no lo pueden ver pero si las traigo bastante maltrataditas entonces esta me costó 90 pesitos y me fue genial 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 pasando con mi guapa de natura que es mi hermosa laura flores que también les dejo aquí abajo sus redes sociales ella vende dos marcas principalmente que son las que pues con las que más que es natura y de natura le compré un jaboncito de baño para mi esposo este me costó 60 pesitos es de hombre es una barra de jabón puro vegetal son 90 gramos y 60 pesitos se me hizo bastante bien este pues no no lo li porque pues es para mi marido verdad y le estuve comprando estas cápsulas capilares que me llamaron la atención estaba viendo ahí su estancito y vi estas capsulitas yo ya les había contado mis guapas que bueno se me maltrató mucho el cabello con el balayage que me hice y siento que está como muy reseco entonces ando buscando 20 mil cosas para ponerme verdad para que se me se me ponga como debe de estar o sea que se sienta más suave y que no se vea tan tan áspero tan tan feo no y encontré estas capsulitas capilares que trae 30 te pones una cápsula al día en tu cabellito seco y esta dice que son reestructurantes es para cabellos profundamente cabellos reparados en profundidad de efecto anti humedad 5 veces menos frizz espero que me funcionen les estoy teniendo una fe que de verdad estas creo que me costaron si no mal recuerdo como 150 pesos y les digo que había muchos muchos descuentitos ese día y bueno hablando de mi guapa Lau Flores ella maneja otra marca que se llama Pure Romance ahí se las dejo es esta marquita Pure Romance trae un corazoncito si ustedes no lo saben bueno yo no estoy para contárselos pero bueno espero que YouTube no me bloque mis videos esta marca es una marca sensualosa no es una marca para de cositas así como para juguetear verdad de adultos ya de adultos mayores me estuvo regalando unas muestritas se lo agradezco mucho a mi Lau y me estuvo regalando este que es un es una cosita lubricacional de calor con sabor a algodón de azúcar este otro que también es un dice lubricante personal y dice que este es a base de agua el otro es una crema estimulante con sabor a vanilla frosting o frosting de vainilla y también me estuvo regalando unas cremitas para antes de afeitarte para que te puedas afeitar el bigote del gato va pronto ¿no? para hombre y para mujer para que no sufras no te arda no te irrite te deja suave y sedosa las voy a estar probando y ya les contaré el chisme y ya por último le compré a una a unas chicas la marca blend ellas nos hicieron favor de hacer una demostración de sus productos y este fue uno de los ganadores este lo compró mi esposito este es un tónico herbal de árnica caléndula eucalipto romero menta mamelis castaña de indias y manzanilla huele de verdad bastante fuerte huele mucho a planta pero a mi esposo le dieron un poquito y le dijeron ponte la nuca donde te duela mi esposo se puso y me dijo no manches o sea siento como como bien fresco esta parte como frío pero como que me relajó me dijo tráeme uno vamos a probarlo bien 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 en la casa es para dolores contracturas pues dolencias del cuerpo ya después les voy a estar hablando bien de estos productitos y de cada uno va ok mis guapas y el último productito que estuve comprando con ellas fueron estas capsulas de ajo negro envejecido yo estuve buscando estaba buscando opciones de ajo negro porque he estado leyendo algunos beneficios que tiene y son bastantes entonces te ayuda para gripas para el sistema inmunológico para bajar de peso por un montón 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 de cosas y hasta para la estabilidad emocional te ayudan entonces le compre estas capsulas estas traen 60 capsulas son dos al día yo creo que me va a durar para un mes y me costó 184 pesos y déjenme decirles que ellas tenían 10% de descuento en el día de la inauguración también les voy a dejar por aquí su teléfono para que si les interesa les marquen y se pongan de acuerdo con ellas el localito está ubicado en la calle Zapotecas Manzana 66 lote 19 en la colonia Ajusco al sur de la ciudad de México la delegación es Coyoacán por si les interesa están muy cerquita de CU de Ciudad Universitaria y la verdad es que no están nada difícil de llegar están a una cuadra de la avenida Aztecas y están justo en la esquina de la calle Rey Topilzin espero haberlo dicho bien y bueno pues les quiero agradecer de todo corazón fue todo lo que estuve comprando por allá con ellas me quedé con ganas de muchas cosas pero ya iré a visitarlas en el futuro para comprarles cositas también venden la marca Shaleo Nabel que me encanta ya tengo el contacto de mi hermosa que me va a hacer favor de surtir cositas de Shaleo Nabel y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que el video te haya gustado te haya servido y sobre todo te haya motivado a ponerte cada día más guapa yo soy Tania muchísimas gracias a mis guapas del localito muchísimas gracias por todo por todas sus atenciones de verdad me sentí súper apapachada y de verdad es que no he encontrado personas tan llenas de amor tan llenas de buena vibra como ustedes muchas gracias nos vemos en el próximo videito esperen pronto en los videitos de todos los productos que vamos a poner a prueba porque no verdad para que yo les haga la reseñita de todo muchas gracias las veo pronto bye bye